Vamos a partearnos aquí Listo, entonces cogemos estos renos Venga Ponemos el primero, se lo llevan los globos Vamos por el segundo Y el segundo y se lo llevan los globos Y nada chicos, estamos aquí en un nuevo episodio de Dinkoom, este especial de navidad Hola canguro Este, tú tranquilo, no pasa nada Déjame yo poner mi cámara ahí donde me gusta Este, ¿en qué está este tablón de anuncios? Quiero participar en la fundición Sí, pero está bien, eso no me apetece por ahora Me dijeron que revise el buzón Que revise el buzón para ver Las cosas que me han llegado Por yo enviar los animalillos Creo que puedo ya atrapar tiburones aquí Y se van a quedar aquí en mi sitio Oh, mira como hacen Ok, muy bonitos esos Déjame ver las cosas que han llegado Me dijeron, revisa el buzón Hoy le voy a deber el tiburón Sí Pero tranquilo que ahí están De animal Por enviar animales Uy, hemos devuelto tu trampa Muchísimas gracias Gracias, gracias Uy, tres cerezas Gracias Y por aquí Uy, mi trampa Y aquí Uy, tres cerezas Estamos recibiendo de todo Y te oloro Uy, qué bueno, qué bueno Irving, ¿qué me dejaste aquí? Un vestido, no, gracias Trébol, ¿qué me dejaste? Una cama dóldica Entonces, tengo muchísimas fresas Pero, Dios santos ¿Qué ha pasado por aquí? Que nadie me ha dicho Estoy a punto de convertirme En el amo de las fresas Y nadie me lo ha dicho Y esta mata que ya está creciendo grande Venga, vamos a tumbar Este lado aquí Esto será El área de las fresas Ya, de manera oficial Aunque tengo un desorganice Por aquí Que solo Dios sabe Convertiremos esto Déjame ver Tengo un montón de cosas Yo no he hecho el poste de basura Dios mío Protein Ok, tengo seis fresas Seis fresas Que no se note, chicos Que no se note Mi felicidad Vamos a poner fresas Venga No Fresas Esa es la misión Mi misión no es Tomar las fresas Ahora Tengo por aquí Listo Ya he sembrado Las cerezas Hermosas cerezas Y Venga Que estamos a tope Pero tengo El inventario Genesísimo La sembré así A lo loco Vamos a ver Si logramos Si Nos queda mucho día Todavía de este mes de diciembre Para hacer un montón de cosas Pero sin cereza No podemos hacer nada Y yo Literalmente No quise Por la cereza que tenía Ponerme a hacer cosas Sino que Mejor preferí sembrar Porque voy a hacer Quiero hacer una isla Y si quiero hacer No quiero hacer nada más Un árbol navideño Una cosa navideña No Quiero hacer muchas cosas De navidad Y cosas así ¿Qué más se puede guardar aquí? Ah Tenemos un cosa nuevo ¿Verdad? Que lo puedo poner por aquí Y que puede ser Solo para semillas Venga Vamos a poner esto Solo para semillas Y cosas así Porque este Como de todo Este Semilla de azara Vamos Tratar de que este sea Vamos a poner esto Gracias. Estoy organizando todo Porque he tenido un lío Esto déjame ponerlo a cargar La sierra también Esto también Que se me olvida Y ahorita pierdo yo Ok Tengo aquí 12 piedras filosofales Vamos a ponerla a lijar Venga ¿Qué más tenemos aquí? Comida La comida va ahí Claro Lijando de una vez Esta capucha me la llevo Esto va aquí con los pinos Esto no va en comida Si no hay en semilla Esto no va en comida Eso sí Los huesos sí Eso se puede quedar aquí Eso es de Pero está bien Esto se va Esto también Esto también Y esto va ahí en semillas Oye Pero yo tengo muchas carnes Ahora es que yo me estoy dando cuenta Entonces Déjame ver Vamos a ponerlo aquí No Eso no Eso es suelo Semilla No hay nada más de semilla Bien El suelo va aquí En cosa de trabajo No hay más suelo Aquí Tenemos bolsa de cemento Eso hueso que va para comida Esto que va para comida Eso que va para allí Estoy tratando de organizar todo Eso no es comida Eso es fruta Comida va aquí Esto Los huesos Los huesos sirven para hacer Las cosas del arco Flores Yo tengo una Déjame ver Este casco ¿Dónde que yo estoy poniendo Los cascos? Más allá de ponerlo aquí En una Pinturas Aquí Que es cosas Personales Y la tengo Prácticamente de todo Aquí en Esto es Bolsa Semillas Y cosas Demás Dos Ópalo Bien Aquí Que tengo En madera Algunas Que otras Maderitas Ok Amanecido Me he puesto Mi traje De carabela De hecho Dame yo Venga que sería bueno Sería bueno ahí Es Bueno Nada Lo que hay es lo siguiente Me he puesto Mi traje De carabela Venga Tenemos trabajo Por hacer Sí Han nacido Todas Estas Zanahorias Esto es mucho Dinero Es mucho Dinero Lo que estamos Haciendo Por aquí Están las Fresas 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 Hermosas Fresas Ok Cada vez que yo Envío un reno Se supone que me envían Fresas Aquí Entonces con las Fresas Yo hago Álbum navideño Y etc Etc El punto es que yo Me puse En vez de hacer Lo que hice fue que Un por ejemplo Ok Cojo mi esto Y aquí Tres fresas Cada reno Son tres fresas Yo puedo agarrar Y enviar Cinco renos Diarios Un ejemplo Muchísimos renos Diarios Y así no tengo que Plantar fresa Puedo replantearme Eso Bien Vamos a buscar Aunque sea Cinco renos Por día Cuanta jaula Tengo Venga Se armó la cacería De renos Entonces serían Quince fresas Por día Óyeme No está nada mal Eso Vamos a vender Todo esto Ande Johnny Para liberar espacio Johnny no ha abierto No No ha abierto Johnny Vamos a ver Con qué hacemos La Las rejas Esto se hace con Dos sprints No me gusta gastar Los recursos Pero Venga Dos sprints Necesito por lo menos Como mínimo Cinco rejas Cinco de esas Los sprints Tengo muchísimo Me llevo treinta Tengo dos rejas Venga Dos Tres Tablones No tengo Tablones Tengo tres Ya con dos Rejas más Yo creo que está bien Atrapar Cinco Canguros De Navideños Por día Me dará Quince fresas Al día Pero venga Voy a hacer seis Quiero atrapar Seis por día Vamos a ver Si logramos Hasta entonces Atrapo seis Y serían Como dieciocho Fresas Diarias Si así Listo Hago Todo navideño Al día siguiente Ya tengo todo Para hacer Todo navideño Entonces Venga Cuatro Cinco Y seis No tengo espacio Uy No tengo espacio Johnny Tú no abres hoy No 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 Cuéntame otra Johnny El día que necesito Que abras No abres Pero nada Vamos a guardar Esto aquí Como si se lo vendimos A Johnny Y liberando espacio Mutuamente Tenemos Si falta una sola Tenemos las cinco Rejas Ya Las cinco Cosillas de esa Tenemos seis Ahora si Podemos irnos Libremente Venga Aquí lo que hay Es mucha Venga Nos vamos En el helicóptero Ay Ay Eh Bueno Si Vámonos En el helicóptero Vamos Mientras más cerca Mejor Lo que pasa es que Hice seis Porque cuando tú Atrapas uno Y lo envías Hasta el día siguiente No te dan No te dan La reja Miren uno aquí Ya tenemos Nuestro primer Prototipo Así que hay que Parquearse Este Este está Cerca Yo creo que Hasta a pie Lo podemos Llevar Dios mío Dios No lo he podido Atrapar Bueno Esto es lo bueno De tener Mucha Que puede Caer En cualquiera No tiene Que caer En una De esas Tiene Que caer En una De esas No No cayó En ninguna Cayó En esa Vamos Al helicópter Le ponemos Ahí Cogemos Todo Vamos Por el Segundo Cada Cosa De esas Son tres Fresas Dios Mío No vas Aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Con el Que tenemos Bueno Podemos Enviarlo Y así No tenemos Riesgo De que Se nos Escape Como También Podemos Atrapar Otro Vamos A intentar Atrapar Otro No creo Que se Escape Tampoco No vamos A dar Ese Lujo De De Quedarnos Con él Ahí Mucho Rato Vamos Estamos Rastreando Oye Pero viste Cuanto Tuve Que Tirar En El Suelo Vamos Buscando Otro Prototipo Canguro Canguro Blanco Canguro Blanco No hay Una zona Específica Él Sale Listo Y salió Donde Sea Que Salió Vamos Vamos A ver Tu Turu 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 Dios Mío Nada Dios Bueno, suele pasar esto Que a veces Te pone un poco incómodo No aparecen mucho Pero a veces te aparecen hasta de dos Pues regresando a la casa Ay, un prototipo, un prototipo Míralo allá Y una zona de aterrizaje aquí Otro, hay varios Venga Venga, lo tengo Lo tengo, tío Y ese se quiere escapar Venga, me lo llevo los dos Ay, venga La tenemos dos Cazando Ay, 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 ay No quiero que se vaya a caer desde aquí Voy sin el mapa Voy sin revisar el mapa Llevo dos renos blancos Voy sin revisar el mapa Esta es la hostia Voy sin revisar el mapa Déjame ver Déjame ver Déjame ver Hemos llegado Vamos a parquearnos aquí Listo Entonces, cogemos estos renos Eh, venga Ponemos el primero Se lo llevan los globos Vamos por el segundo Cha, 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 cha Y el segundo Y se lo llevan los globos Madre mía Entonces, vamos por más Vamos por más Esas verjas Esas rejas Me las dan mañana Ahí hay seis fresas Voila Pero qué pastizal De zanahorias Tengo ahí Son las doce Déjame ver Cuántas zanahorias tengo Y Que Debo de comprar Debo de quitar Todas esas zanahorias Venga Es un trabajo Que hay que hacer Tú quedaste aquí ¿Cuántas zanahorias tengo? Déjame yo ver Zanahorias Uh Tengo nada más Cuarenta zanahorias Eh Son las Son día ocho de invierno Aquí no hay zanahorias Azúcar Azúcar Maíz No Me gustan más La zanahorias Déjame yo Quitar todas Estas zanahorias Voy a cortar El video Para no hacerlo Sufrir No Ahí Oh my god Mucho dinero Mucho dinero Todas estas zanahorias Vamos a cortar este video Bueno Listo Tengo Cuatro mil Zanahorias Tengo cuatro mil Zanahorias Pero no tengo Semillas Para un reemplazo De esas Zanahorias Por aquí Por aquí Lo que tengo Oh dios mío Maíz Esto Esto Repollo Pero Solo tengo Dígase Una Trescientas Treinta y cinco Trescientas Cincuenta y cinco Zanahorias Es muy poca Pero vamos a plantar Estas La tía hoy No está vendiendo Zanahorias No tenía Ahí Mucha que digamos Vamos a plantar Estas Venga ¿Qué fueron Estas Zalantes? Esta no me da Ni siquiera Para una parcela Porque es que Las tres Son muy grandes Muy extensa Vamos a ver Yo creo que por lo menos Llega hasta el final La primera línea Que no está Nada mal Eso es algo De lo que yo quiero Que este juego ponga Que cuando tú Vayas a comprar Semillas Tú ponga un número De las que tú Puedas comprar Y no tenga que ir Comprando Y comprando Y comprando Y comprando Bueno mira Me dio para bastante Por lo menos No entera Porque es Mucho Pero me dio Bastante Ya mañana Compraremos Las otras Ja 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 Entonces Nada Me dio bastante Venga Dejo el camión Ahí Entonces Este Nada Seguimos con La proeza De traer Más Canguros Ya dimos Dos Dos Son Seis cerezas Creo que vamos A comenzar A hacer Nuestros Árbol Navideños Aquí hay otro Bajamos Aquí El punto Es que Es un poco Complicado Porque hay que Coger Hay que correr Detrás De él Ah Dios mío Lo atrapé Ni sé Ni cómo Pero Lo atrapé Y ahí Cogió su lado Ya Vamos Otro más Otro más Otro más ¿Dónde hay otro? Uy Ya yo iba a decir Miren uno ahí Pero no Ese de los normales No es navideño Ay No Ojalá y aquí No aparezca uno Porque es que Atrapar un canguro Con todas esas cosas Negras Qué terrible Vamos Vamos Uno más Quiero uno más De lo normal Me pareció ver Por aquí No Ya lo hay Tres demonios Ahí Uf Hay varios Demonios Aquí hay otros Óyeme Esta Esta zona Verdad Yo no la he Inspeccionado Así Y que Y tiene mucha Madera dura Y de todo Oye Qué raro En Dinkum No han hecho Un avión Uy Sí Mira uno ahí Mira uno ahí Solitario Y en problemas Solitario Y en problemas Me voy a estacionar Aquí Para ir a buscarte Voy por ti No tenía las rejas Si no lo hubiese atrapado Ahí Ahí sí No me dio lucha Vamos Se puede uno encima de otro No No se puede Terriza Tenemos un problema entonces Chicos Ahí 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 sí me lo puedo llevar Los dos Sí Vámonos a casa Ustedes se vienen conmigo Punto de aterrizaje Marcado Y ahí vamos Con dos más Necesito cerezas Para hacer árbol navideño No hay nada En contra de ustedes Pero que máscara Me puse yo Para hacer este Esta misión De cerezas Uy Mira otro ahí Mira otro Hay más Vengo por dos más Y ya sé Donde está ese Tengo que ir chequeando Por si aparece Otro cerca Venirlo a buscar Vamos Ese tiburón Ok Bien 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 Estamos aquí Tranquilitos Tranquilos 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 Venga el primero Bien Venga el segundo Bien Vamos de inmediato A lo que vinimos Que nos quedan más Tenemos uno allí Que ya lo vimos Son casi 20 Fresas Y no hay que cultivar Venga Déjame ver ¿Dónde fue que lo vi? Ok Allá arriba No hay nada No hay nada Por aquí Ay sí Míralo aquí Sí 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 Ese de los De De los Vamos Vamos Por Australia Ahí Le ponemos aquí Seguimos revisando Para ver si aparece Algún hermano tuyo Por aquí cerca Porque me queda otra Me queda otra Me queda otra Y apenas son las 6 Creo que voy a poder Conseguir el otro Creo que sí Venga Venga Otro más Otro más Oh dios demonios Están aquí arriba Intentando matar Los Los Pobre canguro Bajaré a hacer Justicia Luego Por ahora estoy Buscando Canguros Blancos Bueno Yo creo que me voy a Tener que ir a Llevar este Esas palomas Parecen canguros A veces De los blancos Te confunden Vengan Canguros No se esconden Ay dios Me falta un solo Ya he enviado Cuatro Claro Quería otro Porque son más fresas Dame ver Para este lado Nada Nada Dios santo No he encontrado Otro Pero ya he enviado Cuatro Con este que envíe Van a ser cinco Nada Mucha máquina De esas Si me han salido Nada Me voy a enviar Este Si en el camino Me aparece otro Bajo y lo tomo Tengo una jaula Disponible Y lista Para belgar otro Me voy Este se quiere Como Como tirar Dios mío No No he encontrado Otro Alguien Déjame llevar Este El número Cinco Del día Entregamos Cinco Hoy Mañana Tenemos Fresas Por doquier Venga Número Cinco Tío Y listo Chicos Hemos enviado El número Cinco Será Hasta otro Siguiente Episodio De Dinkum En Navidad ¡Suscríbete al canal!